Bien, San Lorenzo sí es uno de los líderes del campeonato argentino. Y si queda alguna duda de la situación de Quilmes, lo redondeamos en el cierre de Ricardo Caruso. Qué momento de Torrico. Porque la verdad que en los momentos decisivos del partido, saca pelotas que parecen destino de gol claro. Todavía los hinchas no se acuerdan del manotazo en la final con Vélez. Con Vélez. Con Leone, ¿no? Vos sabés que me hace acordar lo de Torrico con San Lorenzo, lo de Carrizo en aquel primer campeonato de Simeone. Ah, sí. El primer campeonato de Simeone, Carrizo jugaba... Le llegaban mucho. Lo que juega Torrico en San Lorenzo, ¿no? Pero... Sabés, la Torrico es argentino. Qué buenos arqueros tienen fútbol argentino con esto, ¿eh? Digo... Hay muchos, Barovero, Torrico, Oriol... Saja... Tal vez hoy tengamos un informe de arqueros, ¿eh? Saja terminó haciendo un gol de penal. El único para Racing. Un Racing que se hunde, un Arsenal que se recupera y que gana en Sarandí.